¿Qué tal mis amigos? Un honor para mí presentarle nueva vez todas las informaciones en el ámbito internacional, nacional y por supuesto en el ámbito local en esta que es su fuerza informativa sobre todo. En tan solo 60 minutos estaremos presentándoles las principales informaciones acá en su espacio, la fuerza informativa sobre todo. Iniciamos inmediatamente con los titulares en el ámbito internacional. Terremoto deja 4 muertos y más de 20 heridos en China. Laboratorios chinos creen poder detener la pandemia sin vacuna. También violenta protestas en Chile por falta de alimentos durante la cuarentena. Presidente de Estados Unidos acusa a la OMS de ser marioneta de China, mientras que China acusa a Trump de querer eludir sus obligaciones ante la OMS. En el ámbito nacional, empresarios apoyan medidas de reapertura del gobierno, mientras que aumentan a 13.223 los casos de coronavirus en República Dominicana con 498 nuevos infectados. En el ámbito local regional, cámaras de seguridad captan el momento en que ultima mujer en San Francisco de Macorís. También director del Comando Regional Noreste de la Policía, aseguran avanzan las investigaciones sobre mujer ultimada en esta ciudad. ADP se opone a la realización presencial de las pruebas nacionales. Presidente de la ADP, denuncia kit de alimentos para estudiantes, no llegan a San Francisco de Macorís. Presidente del Colegio Médico, asegura autoridades de la provincia de Duarte están actuando correctamente ante el COVID-19. EDENORTE asegura que no ha aumentado tarifa eléctrica, dice aumento es por 24 horas de energía. Esta y otras informaciones luego de una brevísima pausa, no se despegue de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. A ustedes las gracias mis amigos por permanecer en esta que es su fuerza informativa, sobre todo. Bien, ya entrando con las informaciones en el ámbito nacional, empresarios apoyan medidas de reapertura a la economía por parte del gobierno. Veamos. El día de hoy, el día de hoy se va a abrir ya a partir del miércoles, del 20 de este mes y eso nos va a reivindicar todas las ventas, va a ponerse más movimientos. El coque de queda ya hasta las 7 también nos va a mejorar. Bueno, estamos un poquito mejor ahora Porque no estamos jugando ese dinero Cuando uno va a llegar a 5 de la tarde Ya tenemos que estar ligados en la parte Y nosotros tenemos que espantar, no te he visto Pero ahora cuando vamos a uno Cada vez más cómodo Que son opresiones, clientes Que no andes huyendo Pero entiendo esto Si uno tiene que estar en la calle tirado ¿Por qué no vive de día a día? Caballeros, tenemos que trabajar Porque los compromisos siguen igualitos Si uno no hace su diligencia A mí no me ha salido nada del gobierno Ni nada de eso Bien, ahí escucharon las diversas declaraciones Sobre la valoración, ¿verdad? De la reapertura de la economía Decirle que usted también puede Mostrar su opinión acá, ¿verdad? ¿Qué usted piensa de la reapertura De la economía? Llamándonos al 809-725-0707 Repetimos, 809-725-0707 Bien, mis amigos Y nosotros continuando Con las informaciones En el ámbito nacional Y es que el Ministro de Salud Pública Informó que los casos positivos De coronavirus Aumentaron a 13.223 Con el registro de 498 nuevos infectados De acuerdo con el Boletín 61 Las muertes ascienden a 441 Con 7 difusiones nuevas El Ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas Indicó que 598 personas Estaban ingresadas en hospitales De los cuales 136 Estaban en unidad de cuidados intensivos Y 159 estaban bajo ventilación A partir de mañana miércoles 20 de mayo Se iniciará la reapertura gradual De la economía del país Después de más de 50 días En estado de emergencia Vamos a escuchar las declaraciones De Rafael Sánchez Cárdenas Ministro de Salud Pública En la región de las Américas El total de casos confirmados Ascendió a 2.017.811 casos confirmados De los cuales en el día de ayer Se reportaron 50.879 casos El número de defunciones en las Américas 121.609 casos Con un total de 2.810 Solo en el día de ayer En la República Dominicana El comportamiento es el siguiente Se han reportado 13.223 casos confirmados De COVID-19 De los cuales 498 casos nuevos Corresponden al día de ayer Con un total de 2.035 Aislamientos hospitalarios 3.962 domiciliarios Y 6.785 casos recuperados El total de fallecimientos 441 7 defunciones correspondieron Al día de ayer Con una tasa de letalidad Que continúa descendiendo Y se sitúa En 3.34% El número de casos Descartados 45.134 Y el total de muestras Procesadas 58.357 De PCR La tendencia de pruebas Positivas y negativas Pueden ser vistas En esta gráfica Con el total De tamizados En azul Y el total De positivos En color verde Bien, ahí escucharon Parte del boletín Número 61 De salud pública Ofrecido por el ministro Rafael Sánchez Escarna Mis amigos Nosotros vamos A una brevísima pausa comercial Usted no se despegue De su televisor Porque luego retornamos Con las informaciones Locales, regionales En esta que es Su fuerza informativa Sobre todo Bien, mis amigos Y nosotros ya entrando Con las informaciones En el ámbito local Y es que La cámara De vigilancia Cámaras de vigilancia Captaron a los autores Del asesinato De una mujer Ocurrido La mañana De este lunes En la comunidad De Mirabel Específicamente Frente a frente A la zona franca De esta ciudad En las imágenes Se puede apreciar El momento En que los malhechores Persiguen a esta mujer Y le disparan Desde una motocicleta En marcha La fallecida Ha sido identificada Como Sifora Joanca Rosario Ten Conocida Como Suri Mientras esta Se dirigía A su trabajo En el residencial Nestalip De esta ciudad Los autores Emprendieron La huida Inmediatamente Cometieron El hecho Ahí pueden Observar En la foto De la mujer La cual fue Ultimada De un disparo Y nosotros Acá Esas imágenes Las estamos colocando Con el fin Verdad De que las autoridades Puedan Apresar A Los autores De este Lamentable suceso Donde O esta mujer Perdió la vida A consecuencia De recibir Un impacto De bala Ahí pueden Observar Nueva vez Las imágenes Como Las personas Tan pronto Cometen El hecho Verdad Giran Y retornan Nueva vez A la ciudad Ahí Más De cerca Las imágenes Verdad Y las autoridades Están Trabajando Tras la pista De este caso Y nosotros Esperamos Que este caso Llegue Hasta las últimas Consecuencias Bien mis amigos Y es que Nosotros Continuando Con las informaciones Locales El general De la policía Eduardo Alberto Ten Quien comanda La regional Noreste Aseguró Que avanzan Las investigaciones Sobre la muerte De esta mujer La cual fue Ultimada Por dos individuos A bordo De una motocicleta Vamos a escuchar Las declaraciones Del general Estamos investigando Las investigaciones Que han pasado Hasta el momento Van avanzadas Van avanzadas Van avanzadas Desde que concluimos Le vamos a anunciar Inmediatamente Lo vamos a citar A través De la vocera Para yo mismo Darle las declaraciones ¿Se podría descartar Doctor No es alto? Eso no es alto No es agrobaronera No es alto O sea Que se vea El simple hecho Que andaban persiguiéndolo Para quitarle la vida Pero las investigaciones Van a arrojar Realmente Las circunstancias Y el motivo De por qué Entonces asesinaron Esa Esa Iría Con pena Esa Esa Dama Franco Mejorizana Bien Bien Ahí escucharon Las declaraciones Del director Regional Del comando Noreste El comandante Alberto Ten Quien hablaba De que las investigaciones Ya están Avanzadas Y que bueno Y que ojalá Se han apresado Y posteriormente Sometido A la acción De la justicia Estas personas Fíjense Nosotros ya Continuando Con las informaciones En el ámbito local El presidente De la asociación Dominicana De profesores De esta seccional Duarte ADP El maestro Sisto Gavín Dijo que dicho Gremio se opone A la realización De manera presencial De las pruebas Nacionales Debido a la situación Que se vive Por el coronavirus Escuchemos La asociación Dominicana De profesores Ha fijado Una posición De oposición A que el Ministerio De educación Realice De manera Presencial Las pruebas Nacionales En las actuales Circunstancias El año escolar Que había avanzado Ya un 70% Al 12 de marzo Todo lo demás Ha sido suspendido Excepto El acompañamiento Virtual Que están haciendo Nuestros Docentes Con los estudiantes Y sus familiares Por lo tanto No entendemos El porqué El afán Del ministerio De convocar A 100.000 estudiantes A miles de maestros A miles de personal Administrativo En un momento En que Está la pandemia Del COVID-19 Perfectamente Se puede Asumir Otra modalidad Para lo de las pruebas Nacionales Pero nosotros Nos oponemos De que sea Presencial Porque no es cierto Que ningún protocolo Con tanta gente En los centros educativos Va a permitir Va a evitar Posibles contagios Que pudieran haber Con la actual situación Bien mis amigos Si realmente Es así Están pruebas Nacionales Ya más de 100.000 estudiantes Convocadas ¿Verdad? Para esta prueba Y esto puede Convertirse En un real problema Con estos Posibles contagios De coronavirus Los cuales Aunque realmente Debemos de reconocer Que van En detrimento Pero aún No hemos llegado Al límite Tenemos una llamada Buena ¿Quién nos habla Y desde dónde? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Te hablas Jorge Mira yo Soy de las personas Que creo Que las pruebas Nacionales Deben eliminarse Por este año Y mandarle Su certificado A cada estudiante De cuarto Y Eliminarlo Porque no creo Que someter A un joven A un estudiante Con todo el estrés Quizás personas Que se le han muerto Dentro de su familia Estudiantes Quizás Contagiados No creo Que sea el momento Para someterlo A una prueba Nacionales Porque sabemos Que aparte De la clase Se le da Una clínica A estos estudiantes Que es un Reforzamiento Que se le da Que no se le ha dado ¿Entiendes? Entonces Son cosas Que no se han Podido concretizar Que no creo Que tengan La capacidad Los estudiantes Ni por internet Ni En la En la escuela No creo Viable Eso de que Le den Una prueba Nacional No podemos Jorge Adelantarnos A decir De la capacidad Porque no sabemos Que metodología Se podría Implementar Sobre esta Realización De estas pruebas Si estamos De acuerdo De que realmente Hay mucha Persona El mismo Encierro Ha causado ¿Verdad? Mucho Estrés Por traumático Y otro Y otro Tipo De patología Dentro de la Psicología Pero Nosotros Entendemos De que Se debe Respetar ¿Verdad? Buscar algún Mecanismo El cual Se mantenga El distanciamiento Social Y esta Puedan Realizarse Pero Ahí Ya pueden Ustedes Observar La posición De la ADP Lo cual Están Opuesto A la Realización De estas Pruebas De manera Física Bien Mis amigos Ustedes Pueden También Interactuar Con nosotros A través De nuestra Vía Telefónica Llamándonos Al 809 725 0707 Nosotros Continuando Con las Informaciones Y es que El maestro Sisto Gabin También Denunció La mañana De este Martes Que los Kits Alimenticios No han Llegado A más De 17 Centros De esta Ciudad Aseguró Que el Miner Adeuda Más De 4 Mil Millones De pesos A suplidores Situación Que ha Provocado Que la Entrega De estos Alimentos Sea De manera Parcial Vamos A escuchar A Sisto Gabin Presidente De la ADP De esta Seccionar Duarte La Distribución De los Kits En los Centros Educativos Ha sido De manera Parcial Porque El Ministerio De Educación Adeuda Alrededor De 4 Mil Millones De Pesos En Este País A Una Cantidad Importante De Suplidores Y Entonces Estos No Asumieron Escuelas Por ejemplo En San Francisco No Están Históricas Como La Padre Hebrea Como La María Gracia Paula Como La Santa Ana Como El Liceo Nueva Esperanza Entre Otros Son 17 Centros Educativos Que Hemos Recibido Los Últimos Días El Reporte De Que A Unos No Le Ha Llegado Nunca Como Ya Las Que Mencionamos Y A Otras Le Llegó Las Primeras Semanas Y Entonces Jamás Volvieron A Entregar Kits De Manera Que Eso Ha Sido De Manera Muy Parcial Y No Ha Garantizado Que Por Ahí Pueda Llegar Esa Alimentación A Todas Las Familias Que La Esperaban Bien Ahí Lograron Escuchar Ustedes Las Declaraciones De Presidente De ADP Sobre Estos Kits Alimenticios Los Cuales Han Sido Muy Cuestionados Por Muchas Personas Verdad Pero Estos Son Realmente Necesarios Imagínense Ustedes Aquellas Personas Que Tienen Tres Cuatro Y Hasta Cinco Niños En Centros Educativos Y Que Estos Kits Alimenticios Pueden Deservirle De Algo Quizás No De Mucho Quizás No Es Lo Que Se Estuviera Pero Ahí Bien Me Dicen Que Tenemos Una Llamada Buena Quien Nos Habla Y Desde Donde Buenas Buenas Adelante Yo Le Estoy Llamando Para Hacerle Una Sugerencia Sobre Lo Que Usted Dijo Ahorita De Dijo El Gobierno Pero Que Será Que Va A De Nosotros Los Pobres Que No Tendamos Una Tarjeta Que No Tengamos Uno Viejito Aquí Trancado Sin Que Comer Y Sin Nada Que Va El El Maestro Hablaba De Eso Y Decía Que En Muchos Centros Nunca Ha Llegado Nada Y Numeraba Unos 17 Centros De Esta Ciudad Y Hablaba De La Problemática Existente Bien Ahí Está Y Era Como Le Decía Ya La La Dama Ha Corraborado Esa Versión De Que No Llegan Los KIT Alimenticio A La Escuela José Familia Ortega Del Madrigal Y Esto De Verdad Es Preocupante Debiera Verdad El Estado Asistir También La Dama Hablaba De Lo Difícil Que Se Le Hace A Muchas Personas Sobrevivir Y Verdad Una Situación Un Tanto Incómoda Porque Entendemos El Cada Punto De Cada Quien Por Ejemplo El Estado Está Haciendo Dentro De Lo Que Puede Verdad Para Frenar Este Este COVID 19 Pero Sin Personas Que Viven Del Día A Día Dado Que El 62 Por Ciento De La Economía Dominicana Es Informal Y Esto Trae Mucha Problemática Verdad A Una Persona Que Viva Del Día A Día Quedarse En Sus Casas Pero Bueno Bien Mis Amigos Y Nosotros Continuando Con Las Informaciones Ya En El Ámbito Local El Presidente Del Colegio Médico Dominicano De Esta Sección Al Duarte Doctor Marco Bonilla Expresó Que Los Casos Han Ido Disminuyendo De Manera Significativa En Esta Región Tanto En La Intensidad Como En La Cantidad De Este COVID 19 Vamos A Escuchar A Marcos Bonilla En Este Tiempo Con La Pandemia De COVID Hemos notado Que Gracias A Dios Ha Disminuyendo Sustancialmente Los Casos Tanto En La Cantidad De Personas Afectadas Como También La Intensidad Con La Que Están Presentando Cero Síntomas Así Lógicamente También Con La Cantidad De Funciones Que Están Sucediendo Lo Que Seguimos Dicho Es Que El Ministerio Responde Da Respuesta Basado En Pruebas Intangibles A Un Paciente Que Se Hace Una Prueba Sabe Positivo O Negativo Ellos Cuantifican Eso Hay Muchos Pacientes Que No Se Han Hecho La Prueba Por Cualquier Razón Que Sea Y Ese El Ministerio No Lo Con Punta Por Lo Tanto No Podemos Decir Que No Es Real Porque Va A Estar Real Basado En Estadísticas También Genial Real Se Ex Okay en San Francisco de que dan la estadística del Ministerio. ¿Han salido algunos médicos contagiados a la profesional del COVID-19? Sí, hemos salido muchos. Para la mitad de más de abril teníamos cuantificados cerca de 70 médicos afectados. Gracias a Dios la gran mayoría lo arrasamos de una manera rápida. Lamentablemente solamente tuvimos una defunción que falleció que no hubiese habido defunción. Tuvimos una defunción que fue el doctor Elgí que es aquí en San Francisco. Claro, en el país han habido otros colegas que han fallecido todo el COVID-19 pero lo que estuvimos afectados gracias a Dios superamos eso. ¿Por lo que no entiende usted que la autoridad es el estándar de manera en el COVID-19 de la pandemia? Considero que sí. Considero que sí porque deben recordar que esto fue una pandemia que se salió inicialmente de la mano por la agresividad en que se presentó tanto en cantidad y la disminución en seres que había para atenderlo lo cual se fueron supliendo poco a poco en momentos con debilidades en momentos con fortalezas pero fue logrando suplirse tanto por el ministerio como por cooperaciones de empresas a mires. Muchísimas gracias. Bien, escucharon al presidente del Colegio Médico Dominicano de esta sección al Duarte donde hablaba varios temas sobre esta pandemia del COVID-19. Nosotros Edenorte ha realizado un documento en el cual ha dicho que la tarifa energética no ha sido aumentada tal como se ha dicho y vamos a pasar a darle lectura a este documento donde la empresa distribuidora de electricidad del nordeste Edenorte aseguró que los precios en la tarifa eléctrica se han mantenido estables en los últimos nueve años cumpliendo así con la resolución de la superintendencia de electricidad lo que se puede verificar ascendiendo al portal de esta entidad. De igual manera la institución energética dijo que tres factores inciden para que este periodo de cuarentena los clientes realicen mayores consumos de energía eléctrica en sus hogares entre las razones por la cual los usuarios del servicio observan un incremento en su facturación es que en estos momentos reciben 24 horas de energía eléctrica de manera interrumpida por igual la empresa precisa que como consecuencia de que ahora la ciudadanía pasa más horas en sus hogares esa situación provoca un mayor uso de los electrodomésticos también que a esas dos realidades se suman en el hecho de que desde hace algunos días prevalece en la zona altas temperaturas conocida como el calor de verano tal como indica al inicio de este periodo de cuarentena reiteramos que y garantizamos un servicio de calidad de manera oportuna e ininterrumpida a suministro de energía eléctrica y de manera continua bien eso es parte de el comunicado verdad que asegura Edenorte que no ha aumentado la tarifa de la energía eléctrica nosotros hemos recibido denuncias de personas los cuales han dicho que aun manteniendo sus negocios cerrados han recibido una tarifa un poco elevada pero aquí está el documento donde la empresa asegura de que no ha sufrido ningún incremento en la tarifa eléctrica mis amigos nosotros lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana esperamos reencontrarnos con ustedes nueva vez en esta que es su fuerza informativa sobre todo